Hola que tal VIP Guests Como estan? Habla Luis del Ejtaker Service Como quitar Lo que viene siendo El Spring Este que le llaman Spring Aquí lleva un candado Hay que quitarlo Antes de decirle mas como lo vamos a quitar Ya saben lo que tiene que ser VIP Guests Ayúdenme por favor A compartir en sus redes sociales Inviten a Marraza O los que no estan suscriptos Que estan esperando Se suscriben y igual invitan a mas gente Yo soy Luis del Ejtaker Service Y en esta ocasión les voy a decir como quitar Esta pieza Que se llama Colin Spring Que sirve para bolsas de aire Sirve para cuando tienes radio, bus control Todo eso es lo que tienes aqui en el volante Bueno Que como quita lo demas Hay que ver los demas videos que tengo aqui Estan todos juntitos Como quitar el volante Todo eso Ok Ya que quitamos el candado de aqui Con mucho cuidado Aqui lo unico cuidado que van a tener que tener Que esta cosa no se les este dando vuelta Y el volante este derecho Para a la hora de ponerlo No esten batallando Yo lo que quiero quitar ahora es lo siguiente Quiero quitar Esta pieza Que es el Switch Se lo voy a explicar en el otro video Bueno Los dejo Y nos vemos en un proximo video Yo soy Luis WG Tagro Service Y nos vemos en la proxima Bye